¿Sabías que en la sociedad creativa los niños podremos estudiar en cualquier parte del planeta con la tecnología más avanzada? ¿Sabías que en la sociedad creativa ningún niño morirá ni de hambre ni de frío? Porque tendremos derecho a una casa que tendrá un replicador de materia. ¿Sabías que en la sociedad creativa se preverá las enfermedades? Por ello ningún niño morirá, ya que en cada hogar existirá una cápsula de salud. ¿Sabías que en la sociedad creativa los niños estaremos más seguros gracias a la tecnología Bashiach y el ojo de Dios? Ya no desaparecerán más niños en el mundo. Si no construimos la sociedad creativa, todos los niños que nazcaban hoy ambicios y típicos que no podrán ir a la escuela. Porque ya no habrá planeta. ¡Por qué ya queremos la persona creativa!